¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabio82, como siempre. Bienvenidos al canal. Bienvenidos aquí al gran castillo, a la gran fortaleza custodiada por ratas gigantes. Bienvenidos a este Ghost of a Tail. Aquí con nuestro protagonista que tenemos aquí. Ya sabéis. Nuestro bardo Tilo, que ya sabéis estamos un poco más cerca de nuestra prometida, de nuestra mujer, ¿vale? De marra. Estamos ya... Creo que se me amarra la mujer, ¿no? Me parece que sí. Es que ya... Estoy ya olvidadizo, chicos. Vale, aquí está. Aquí está, tiene área de carguero. Vale. Esto es lo que ya hemos hecho, vale. Gente, lo he dicho. Perdonad, que estoy un poco descuidado. Perdonad que han pasado también unos días desde que jugué al otro capítulo. Y, gente, pues eso. Estábamos aquí en el barco. Teníamos que volver, exactamente, volver con nuestros nuevos amiguitos. Y... Como siempre, estamos cerca ya de nuestra mujer. Nos ha dicho que estaba bien. Que zarpó, creo que en otro barco o algo así. Y creyendo que no nos iba a encontrar. No sé qué historias. Y que hemos conseguido que el comandante nos firmara, pues, una... Como si queramos un manifiesto, ¿no? Un manifiesto, pues, para cambiar de rumbo. Otro tipo de puerto. Pues, no sé, para el plan que estamos planificando. Así es, gente. Según aquí la misión, tenemos aquí... Cambia de planes. Vuelve al carguero de la prisión. Vale, vamos a volver al carguero. Pero digo yo que en algún momento tendremos que bajar a la costa. Y nos quedan también cosas pendientes. Cosas pendientes como un... Con los retoncitos de la... Con los otros retoncitos, con Fausto. Nuestros amigos cantarines. Y muchas cosas por aquí. Lo del silbato. Sí, el comandante que nos dijo que para... Que para saber quién era el maestro teníamos que ir a la cocina. Y que con el quemarropas ese, ¿no? El quematripas o algo así. Podríamos envenenar cierta comida y hacerla hablar. Lo haremos. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Así que, gente, vamos a ello. Como siempre, gente, darle un buen pulgar si veis. Si os gusta lo que veis. Se agradecería muchísimo. Porque ayudaría más de lo que queráis. Sobre todo en canales pequeños como el mío. Y que merece mucho la pena. Y también, por supuesto, gracias a los fieles. A los que formáis este canal. Tanto los buenos como los malos momentos. Esos fieles que siempre estuvieron ahí. Y, por supuesto, el resto del elenco. Que formáis parte del canal. Muchas, muchas gracias. Vale. Vamos aquí con... Con Tilo otra vez. Vamos a volver aquí al barco. A ver qué nos... A no ser que nos vayamos ya directamente. No tengo ni idea. Uy, casi me caigo. Uf. Vale. Venga, directamente. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal, ratón? El nuevo itinerario ya está en su lugar. Todo listo. Bien hecho, ratón. Entonces está todo preparado. A ver, descubre dónde está. Vale. Ahora, por favor. ¿Me podéis decir que sabéis de Merra? Merra, exactamente. Nuestra mujer, Merra. Sí, ha sido mi paciente. Pregunta y te responderé lo mejor que pueda. Vale. ¿Sabe por qué nos llamaron a Merra y a Miente el varón? Desde Granbrisania, la Garra Roja ha estado arrestando a cualquier ratón que considera una amenaza. Vamos a ver. Granbrisania. La fortaleza de Granbrisania. Una guarnición menor de la Garra Roja situada en las tierras supertinales de Muridea. Quedó completamente calcinada durante una reciente protesta de la población ratonil nativa. El motivo de la manifestación fue la muerte de un ratón arrestado por insultar a un miembro de la guardia ratuna mientras se encontraba bajo custodia. Más tarde se descubrió que el nombre del individuo era Katedem. Katedem. Sí, sí, Katedem. O sea, sin D-H, Katedem. Y que lejos de insultar al guardia no hacía más que decir su nombre para que fuese anotado en el registro. Se culpó a los hijos de Asper del incendio que se utilizó como justificación para acorralar a todos los ratones sospechosos de simpatizar con la causa. Vale. Merra y yo no éramos una amenaza para nadie. Tu mujer vino a visitarme a nuestras tierras hace menos de un año. ¿Habías visto antes a Merra? Solo una vez y por muy poco tiempo. Nunca me dio su nombre. Fue poco después de que arrestaron a Tamil en Worral. ¿Woral? ¿Entonces estáis con los rebeldes? ¿Rebeldes? Suenas como una rata. Tanil, ya es suficiente. Merra me trajo un mensaje de parte de los amigos de Tanil. ¿Un mensaje? Sí, informándome de su arresto. Gracias a tu mujer pude negociar su liberación. Estamos inmensamente agradecidos a Merra y no somos las únicas. Tú no sabías nada de esto, ¿verdad, Tilo? A ver. Estamos tocando en un festival cerca de vuelo hace casi un año. Yo no tenía ni idea, porque iba a arriesgarse tanto para nos desconocir. Pues no tengo ni idea, tíos. Es que... Sí. No voy a fingir tener la respuesta a esa pregunta. Tú eres su esposo, Tilo. Tú deberías conocerla mejor que nadie, pero una cosa te digo. Fuesen cuáles fuesen, sus motivos les tendremos que sermente agradecidos por lo que hizo. Vale. Sí, eres un razon con suerte, camarada. ¿Con suerte? No creo que ninguno de nosotros tenga suerte. Vale, decirme, ¿a dónde se lleva a una Merra? ¿Dónde está ahora? Me temo que no lo sé. Te cedió su sitio y ni siquiera se te ocurrió preguntarle. Cuánta amargura. No te pega nada, Tilo. A Merra le importas mucho. Eso era obvio. Pero si te sirve de algo, lo pusieron a bordo del Ratasquela. ¿El Ratasquela? Sí, es un barco de mercancías que sale del puerto de Escarnio. Para en todos los puertos. Vale. Los cinco puertos. Escarnio. Vale, Alvar. A ver, dicen algo de porquí de Escarnio. Aquí. Aquí, Escarnio. Punto comercial clave vibrante y de mucho jetreo. Está poblado principalmente por roedores y opera bajo la gestión de la Garra Roja. Vale. Es además un fantástico ejemplo de convivencia y armonía entre criaturas diversas. Y solo desciende al caos profundo cuando la cofradía de mercaderes se pone en huelga. Sus parones se organizan dos veces al mes. Vale. ¿Estás seguro? Lo recuerdo de cuando trabajaba en los muelles. En su día era una nave hermosa. Uno de los primeros veleros balazonianos. Los tejones de Baladón. Los tejones de Baladón son el gran pueblo navegante de los mares setentrionales. Las crónicas de sus viajes datan de hace casi cinco milenios. Sus leyendas de mucho más atrás. La más antigua narra la historia de cómo el primero de los tejones, que bajó flotando del cielo aferrado al tronco de un árbol caído, descubrió Baladón. Pero no es el ansia de conquista lo que les impulsa a explorar, sino su innata curiosidad, su apetito y su instinto recolector. Baladón es un área de densos bosques. Uy, perdonad, quedó aquí no sé qué. Baladón es un área de densos bosques y... Uy, perdón. Y los tejones son reconocidos por sus dotes para la carpintería. El silabub, árbol que crece en abundancia a lo largo de la costa de Baladón, posee una resistencia natural al efecto corrosivo del agua de mar y los barcos construidos con su madera cuentan con una gran demanda. De hecho, muchos de los mejores navíos de la Garra Roja empezaron su andadura en la foresta y astilleros de Baladón antes de ser acarreados unas 800 millas a través del norte de las tierras de las ratas para acabar languideciendo en las erosivas aguas del lago Baelia. Interesante. Ya sé que no es mucha información. La sirena, el barco debe estar a punto de zarpar. Sí, la tripulación debe estar a punto de llegar. ¿Vienes con nosotros, Tilo? Nos vendría bien alguien como tú. No se darían ni cuenta de que hay otro ratón a bordo. Sin Merra no podría. Tienes razón, madre. Dejarle en paz. Muy bien. Adiós, Tilo. Encuentra a Merra, cueste lo que cueste. Perfecto. Y recuerda que la lucha continúa. Haré lo que pueda. Ese es el espíritu. Deja tu seña, Tilo. Haz toda una declaración de intenciones. Quema sus banderas. Haz que la Garra Roja arda. Vale. Y asegúrate de que el comandante sepa quién está detrás. Sí, simbra el caos. Lo haré, lo haré. Juro que lo haré. Eres un buen ratón, Tilo. Ahora vete. Vale, pues nos piramos. A ver, vete y has llegado más que suficiente por nosotros. Vale. Pues nada, chicos. Nos vamos. Pues nada, oye. No tenemos ahora muchas, muchas pistas. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Habla con Silas. Vale, tenemos que hablar con Silas. Pero de momento, chicos. Voy a ir de momento. Sí, voy a ir a la cocina. Sí, gente. Voy a ir a la cocina. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué va a querer ir a la cocina otra vez? Para lo de... El que matripas ese. Dijo el comandante que podemos usacarle información. Uy, perdón. Por aquí no es. Que podemos usacarle información a la cocinera. Para saber quién es el maestro. La identidad del maestro. Creo que era una de las misiones, ¿no? Un segundito. Eh, usted, ¿qué ha pasado aquí? Aquí. Desemascarando al maestro. Aquí. El líder de la banda de contrabandistas. Vale, tenemos que hacerlo. Vamos primero ahí y luego vamos a ver a Silas. Venga, vamos, vamos. Arriba. Bien, perfecto. Vale, volvemos al patio. Que por cierto, si supiéramos qué hora es. Porque no sabemos la hora hasta que vemos una cama. Y me gustaría saber si podemos ver aquí una hora. En el inventario. Y no la tenemos. Así que... Vale, es de día completamente. Eso no hay duda. Estamos completamente de día. Perdonad. Nos falta quemar una bandera más, ¿eh? Vale. No, no era aquí. Era por aquí. A ver, tío. Apártate un momento. Gracias. Ya con ponerte en medio, ¿eh? Joder. Creo que era por aquí. O por aquí. Sí. Era por aquí. Oye, por cierto, es verdad. Antes de poco... Pues cogí llave. Sí, hace poco había cogido la llave de uno de ellos. De una de las ratas. De una de las ratas. Tenemos que volver a los barracones. Vamos a volver a hablar con este tío. Hostia, aquí hay muchos ratones. ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo te va, colega? ¿Qué me dices de una partida de siete? No. Tío, ¿este quién es? Gabarra, ¿te echas un trago conmigo? Todavía es más tarde. Te tomo la palabra. Por cierto, soy flaky, recluta flaky, de la guardia nocturna. ¿Qué tal llevas el día? Me conformo con no tener que estar a la interperie. ¿Qué tal llevas el día? No me quejo, Gabarra. No me quejo. ¿Qué tal llevas el día? Todavía sigo vivo. ¿Qué tal llevas el día? Me conformo con no tener que estar a la interperie. Vale. Dejar en paz. A ver, ¿este qué tiene? Esta mesa está ocupada. Te sugiero que te busques otro sitio. ¿Cómo te llamas? Pakof. Y no soy amigo tuyo. Vale. Logro desbloqueado. Un nombre para cada cara. Un nombre para cada cara. Logro desbloqueado. ¿Qué tal te ha ido el día? Déjame en paz. Sotarrata. Ha sido largo y estoy famélico. ¿Qué tal te ha ido el día? Déjame en paz. Vale. Lo dejamos en paz. Bien. Pues nada, parece que no le interesa. Hombre, este es Silas. Coño, si está aquí. Oye, podemos matar dos pájaros de un tiro, tío. Es verdad. Buenos días. Estoy buscando a Cincinela Silas. ¿Tienes que informarme? Sí, te perdiste una buena pelea de comida. Al recluta Hopkins le dieron en la cabeza con un salsichón. Vale. Todo sereno. Vale. Silas, Silas está ahí, en esa esquina. Vale. Será mejor que siga en mi camino. Vale. Vas a pasar la noche en una celda. A ver, vamos a ver qué podemos hacer, tío. Es que, ¿qué podemos hacer? ¿Cogemos palos de aquí? Vale. Vamos a coger palos de aquí porque recuerdo que nos quedaba muy poco. Vale. Vamos a coger. Lo que pasa es que no sé aquí qué hacer. Vale, no se abre. Necesitas la llave de la cocina. La tiene que tener esta tía, la rechia. Pero, oye, no sé dónde está... La llave. Vale, la botella. Aquí está, por favor. ¿Te sobra algo de comida? ¿Qué estás cocinando? ¿Ama? Bueno, a ver. Estoy haciendo pan. ¿Quieres probar? Sí. Todavía se tiene que enfriar, pero recuérdame que te doy un poco antes de irte. A ver, vamos. No sé muy bien si ha sobrado algo. ¿Y qué hay de unos insectos? ¿Me podrías dar un par de ellos? Queso. Quiero decir queso, zanahorias, tis zanahorias. Tienes pan. Una manzana estaría bien. ¿Y bellotas? ¿Me vendría bien unas setas? No sé. Bellotas. Te puedo dar un par de bellotas y tú me das un florín. Vale. Toma. Las estaba guardando para la merienda. Muy bien. ¿Vas a querer algo más, mi cielo? Insectos. Me temo que solo me quedan de los verditos. Dos por tres florines. Vale, venga. Vamos a decirle que sí. Total. La cocinera va a un tarro y te saca insectos. Muy bien. ¿Quieres algo más, cariño? Zanahorias. ¿Tienes pan? Un puñado de cereal. ¿Una manzana estaría bien? Vale. No. No. Gracias. Espera, ratón. Aquí tenéis. Dijiste que probarías el pan. Ah, vale. Probarás la comida de reche y se sientes alimenta. Vale. Perfecto. Eh, pues una cosa más. ¿Dónde cojones mezcla eso, tío? Lo de las ratas. No puedes llevar más. Es esto. Botella de quematripas. Una botella de quematripas. Usar. ¿Y cómo la uso? Inspeccionar. Los lazos de la botella son especialmente gruesos. El interior está bañado en cera. Ya que el quematripas es conocido por disoberquista. Pues chicos, no sé cómo usar esto. No sé cómo usar el quematripas. Dijo el comandante que nos serviría pues para... Para sonsacarle a esta paisana. No sé. No. No podemos usarlo. ¿Y con qué lo usamos, tío? Mira, una manzana. No sé. Pues la cojo. Cogemos la manzana. Chicos, ya que no nos eso... Aquí creo que no podemos hacer nada, ¿no? No. No se puede hacer nada. Y con ella tampoco. Pues nada, chicos. Vamos a hablar con Silas. No tengo ni idea de lo que... Hay que hacer aquí. No sé cómo la vamos a hacer hablar. No tengo ni idea. Vale. ¿Qué quieres, ratón? ¿Estás borracho? Cállate lo... Vale. Uf. Nanay. ¿Y ahora qué, ratón? ¿Por qué no me dejas en paz? Te lo huelo en el aliento. Estás como una cuba. A ver, Merra no estaba en el barco. Otro visionero en el barco en su lugar. Primero tu hijo y ahora tu mujer. Al menos ahora se tienen el uno al otro. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que he dicho. Ella ya no está entre nosotros. Intenté hacer las cosas bien contigo, Tilo. ¿Cómo? Déjame en paz. No lo entiendo. ¿Qué te ha pasado, Silas? Tuviste tu oportunidad. Lárgate de aquí, ratón. Vete. Va. ¿A qué a nadie le importa que seas un ratón? Lo que les importa es que seas un maleante. Usted qué cabrón, el Silas, tío. Pero vas a ese de ahí... Pero ves ese de ahí. Capaz, ese sí que odia a los ratones. Y también es un criminal. Eh, Paco. Paco. Va. Es muy idiota hasta borracho. Eh, te lo huelo. Y tú eres un sotarrata. ¿Por qué? ¿Que por qué eres un sotarrata? Sí. No sé, dímelo tú. Eh, le pido a la cocinera que te haga un tónico para quitarte la cogorza. Hazlo, si quieres. Yo me quedaré aquí. Hay bebida esperando bajar por mi gaznate. Vale, pues tío. Os vamos a pedir solo a la cocinera que nos dé algo. Ostras, es que nos puede delatar aquí el compañero, eh. Y no queremos eso. No queremos eso. A ver, señora. Aquí estás. Me preguntaba qué habría sido de ti. Necesito un tónico para quitar la cogorza de alguien. Sí, ¿la es verdad? Sí, ese. Alguien tiene que sacarlo de aquí antes de que haya un problema. Hagamos una cosa, cariño. Tuve por mí... Tuve por mí averiguar qué quiere cada uno para comer. Y mientras llevas la comida a las mesas, yo haré todo lo que esté en mis manos para preparar un tónico. ¿Qué te parece? Muy bien, yo tomaré las comandas y entonces el tónico. Vale. Bien, bien, ahora vete y déjame trabajar. Vale, toma la comida de Silas, del guardia, de Taur, vale. Bien, un segundillo, eh, peña. Vamos a misiones. Aquí. Hay que tomar la comanda de Silas, la del guardia, la de Taur y otra guardia, que será de los nuevos. A ver, yo veo que será esta, ¿no? A ver, son uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. Vale, a ver, tú. ¿No perdiste suficiente la vez anterior? ¿Qué me dices de una partida de siete? No, estoy tomando las comandas. ¿Tú qué quieres comer? Mira, ¿tú quién eres? Vamos, para mí un filete, eh, veamos, para mí un filete de trucha baileana. Perfecto. Que aproveche. Pues marchando un filete de trucha. Vale. Tú. Lárgate, chaval, prefiero comer solo. Estoy tomando las comandas. Sí, tengo antojo de pastel. Tráeme el especial de la cocinera. Por favor. Ya me has oído. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora qué quiere este. ¿Has cambiado de idea sobre esa copa? Estoy tomando las comandas. Oh, sí, ¿me puedes traer una pierna de lagarto asada? Muchas gracias. Vale, la pierna de lagarto la habíamos visto. Perfecto. Ahora tú, lárgate de aquí. Vamos, sigo trabajando en este teórico para que vuelvas a estar sobrio. Sin prisa, ratón. Comer algo. Una rueda de queso. Vale. Pues, a ver, vamos a hablar con él. Vamos a ver si nos dice más cosas. Vale, te dejaré en paz. Pues venga, vamos allá. ¿Ahora es cuando podemos coger y mezclar cositas? Por ejemplo, aquí. Mira, esta es la pata del lagarto, tío. Lo que no sé si podemos mezclar. No podemos. No sé. A ver. Oh, pero mira qué guapo estás. Toma. Tengo todas las comandas. Veamos. Tenemos pierna de lagarto asada para el recluta Flaky. En la mesa 5. El especial para Pakov. En la mesa 3. Trucha baileana para Belarlar. En la mesa 1. Y una rueda de queso para Silas. Vale. El queso está ahí. En la despensa. Oh, vale, vale. Necesitarás esto. Perfecto. Ahora sí. Venga, ponte en marcha. La comida no se va a servir sola. ¿A tu guardado? Listo. Vale, ahora ya podemos interactuar con la comida. Vale. ¿Y si le...? ¿Y si le ponemos a Silas el...? Ya sabéis, si le ponemos a Silas el... ¿Esto? No, no podemos. No podemos interactuar con esto. No sé por qué. Ni idea. Pues hala. Vamos a darle... Esperamos a quitar el queso... A ver, ¿qué hay por aquí? Cofre. No se abre. Necesitas esto. Llave del cofre. Vale, joder. Grano. Vale, mientras podamos vamos a darle el grano. Eh, el estandarte, el estandarte, el estandarte. A ver. Vale, cerramos. Y quemamos la bandera de paso. Oye, ya que está ahí, le quemamos la bandera. Vale, venga. Perfecto. Perfecto. Pues hala. El queso, ya que lo tenemos aquí, para Silas. Joder, pesa de cojones, eh. Me parece que el que le había pedido a la trucha era uno de estos. Pero bueno, vamos a darle el plato. Encuentro un hueco libre para colocar el objeto. Aquí, deja. ¿Pero qué es esto? ¿Queso? Bueno, ya está, tío. Pero si tú lo que querías era queso. ¿Qué quieres, ratón? ¿Por qué estás borracho? Vamos, tenemos que llevar a la vuelta tú. Sigo trabajando en ese tónico. Sobrio. ¿Y por qué iba a querer estar sobrio? Lárgate. Bueno, pues nada. Vamos a ver usted. Tú. ¿Dónde está mi comida? Ya llevo un buen rato esperando. Recuérdeme qué fue lo que pediste. El pastel del día de la cocinera. Vale. Pues vamos a por el pastel. ¿Cuál era el pastel? Este. ¿Pastel? 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 No. Aquí. Vamos a darle pastel. Joder, si están por... Se van a poner las botas aquí, ¿eh? Joder. Es por aquí. Vamos a dejárselo aquí. Dejar. Por fin. Bien. Nada como un buen pastel. Sal. Ahí. Siguiente. ¿Tú qué habías perdido? ¿Qué fue? La trucha. Vale, ese. Vale, tiene aquí un presentimiento. Este es la trucha. Vamos a por la trucha. Que la tenemos aquí. Eh, por cierto. Es que... No sé. Es que no encuentro manera de hacerle confesar a la... A la cocinera. No sé cómo hacerlo. No sé. A ver, señor. Aquí está. Vale. Este pescado está seco echa muscado. Justo como a mí me gusta. Pues, ala. Buen provecho, caballero. Ahí tiene este. No sabía que las ratas tomaban pescado, pero bueno. No, 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 no. Vale. La pata de lagarto. La pata de lagarto era para este. A ver. Un momento que subo. Señor. Y se lo dejo. Vale, por fin. Mmm, que bien huele. Pues ahí tiene usted. Ala. A ver si ya he acabado el tema. Buenas tardes, recluta. Listo, ya he servido toda la comida. Muy bien, toma. Al cocinar te da una pequeña botella de cristal llena de un líquido verde y cerrada con un tapón de corcho. Dale esto así, les lo dejará fuera de combate unas 6 horas, más o menos. Pero le aliviará lo peor de la resaca. Vale. Si consigues encontrarlo. ¿Qué decías? Bueno, mira, tu amigo Siel es alargado. Me caso he ido. No fastidies, tío. ¿Se ha marchado? Me cago en la leche. Y aún se ha alargado, tío. Hombre, no me fastidies. Que mi hijo puta se nos ha ido, tío. No se ha comido ni... Es que no se ha comido ni el queso. Se habrá ido por aquí. Vale, aún es de día, aún es de día, aún es de día. A lo mejor se fue a su sitio, a la torre. A lo mejor se fue a la torre. Siones. Dale al tónico a Silas. Sí, pero si no está, tío. La opción ha cumplido su palabra y te ha preparado un tónico para Silas. Vale. Vamos a preguntarle a él. Buenas tardes. ¿Vino a Silas por aquí? Sí. Y curiosamente aún se mantenía en pie. No creo que haya llegado muy lejos. No creo que haya llegado muy lejos. A lo mejor se fue a los barracones. No sé. ¿Dónde pudo haber ido, tío? Si tenemos que encontrar a Silas, macho. A ver, por aquí. ¿Puede estar aquí? A ver si se metió por aquí. Ya sabes. Y que haya quedado roque. Aquí en la bovega o en algún sitio. Primero vamos a guardar. No sé. No tenemos que guardar. A ver, vamos a ver si haya miel. No, no hay miel. No hay miel. Parecía que había miel. Porque decía ocho horas. Vamos arriba a la torre. A ver si está arriba. Yo creo que tiene que estar arriba. Porque decía, no ha llegado muy lejos. Pues a lo mejor no ha sido capaz de... ¿Dónde puede estar? Por favor, que está aquí, tío. No, tío. ¿Dónde puedes estar? Silas. Me cago en la leche. ¿Dónde te has metido, tío? ¿Dónde estarás? ¿Estará aquí arriba? ¡Sí! Está aquí. ¡Oh! ¡Qué bien, tío! O sea, eso de que dicen que no ha llegado muy lejos... Oye, tío, pues... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a la cole. ¡Uf! Eres tú. Está aquí. Me estás aquí. Me tienes preocupado. Yo estoy de maravilla. Preocúpate por ti más bien. ¿Por qué estás borracho? Toma, vete. Este tónico duerme un poco. No, ¿por qué? La pregunta adecuada aquí es... ¿Por qué no lo estás tú? Hijo muerto. Esposa desaparecida. Yo diría que no te vendría mal una copa. Buah. No puedo dormir todavía. Están llegando mensajes. Hay que entregarlos. No te preocupes. Yo los entregaré. Si Silas toma la botella de tónico... ...y vierte su contenido... ...más o menos por la zona de su boca. Lo siento, dilo. Deja dormir así las seis horas. Vale. Pues nada, seis horas que hay que dejarle dormir. Aquí al colega. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos robarle... ...una llave o algo por aquí, tío. No, no nos va a dejar, ¿eh? No. El tío está aquí... Vamos, se quedó dormido el tío. Aquí el tío se quedó dormidísimo. Vale. Por aquí. ¿Qué día estamos hoy? Vale. Esto de 27 de los... Pues encima de esta. Ya que la tenemos ahí muy atrasada, pues encima. Vale. ¿Qué hacemos? Esto está ahí atardeciendo, ¿no? Por eso nos vamos. Dice que hay que dejarle seis horas dormir. Pues vamos a dormir nosotros seis horas. Porque sí. Vamos a dormir seis horas y... Bueno, hombre. A ver, ¿para qué vamos a ir por aquí? Si tenemos la cesta de Silas y llegamos antes abajo. Es que también somos... Somos gilipollas. Bueno, yo. Soy gilipollas. Venga. ¿Y qué hay aquí? Sí. Ahí es aquí. Dale, hop. Abajo. Vale. A ver, si vamos a ver al comandante, el comandante ya habrá marchado. Se acaba de ir. Está en el puerto hasta la noche. Vale. Vamos a llenar el aceite. Ya se ha llenado el faro. Pues vamos a hablar con el herrero, tío. Que el herrero lo sabe todo. Y de paso los barracones. Cierto, chicos. Hay que ir a los barracones. Mira, se está haciendo de noche. Aquí estaban los barracones. Vamos. En alguno tiene que haber por aquí un baúl que haya cogido yo una llave. No sé. ¿De este? No. Necesitamos llave del baúl ese. Y no la tenemos. ¿De este? Velas. De este solo hay velas. Es que están subaos, tío. Necesitamos llave del baúl. Vale. Pues en esta parte no tenemos llave. Yo creo que habíamos cogido la llave de otra rata. Y esa llave tiene que abrir algo de esto, eh. Tiene que abrir alguno de estos baúles. Acordaros que ya habíamos abierto uno una vez. Ya lo habíamos abierto. Vale. Nada. No se abre. Necesitas la llave. Tampoco. Aquí está. Has usado la llave del baúl. Esta es la que teníamos. Un orbol marcado. Toma el objeto. No sé por qué. Un orbol marcado. ¿Por qué? No sé, tío. Este está aquí sobando. Este no hay nada porque ya tenemos el cofre. Este no tiene cofre. ¿Y por qué tenemos ahí el orbol ese? No lo sé. No tengo ni idea, chicos. Creo que ya está. No hay nada, no hay nada. Pues nada. Ser felices. Nada. Ser felices. Dice que hay que dejarle dormir seis horas. ¿A qué misión nos queda aquí? Encuentra la enfrentada, el micrólogo experto. Vamos a dormir y vamos a hacer todo lo de silas primero porque lo tenemos aquí al lado. ¿Vale? Prefiero, vamos a dormir hasta por la mañana y a tomar por saco. Aquí. Ahora. Son las 6 pm. ¿Qué dijo? Seis horas. No sé, hasta las 12. No me hace gracia, tío. Vamos a dormir toda la puñetera noche. Hasta las 7 de la mañana. Venga. Fiesta. Y silas ya mientras está aquí trabajando. Vale. Silas debería estar despierta. Muy bien. Ahora. ¿Lo veis, gente? Vuelvo cuando es de día mejor. A lo menos prefiero eso. Es por aquí. No sé, gente. Es un coñazo. No podemos ir más rápido. Pero es que si no, nos pillan. Paso yo de que me pillen y menos correr. Buenas. Buenos días. La verdad es que el apartado gráfico de iluminación es una pasada. A ver. Vamos primero a hablar con el comandante. Digo yo que ya estará aquí. Vamos a enseñarle eso que hemos puesto de aquí y a ver qué pasa. A ver. No debería. ¿Sí está? Adelante. Vale. Pues entonces está el comandante. Bien. Vamos a ver si podemos sacarle algo. Si es que nos admite algo de por aquí o no sé. A ver. Entonces, Gavarra. Supongo que aún no has descubierto a los contrabandistas. Vale, comandante. En la fortaleza se han quemado 13 estandartes. La patrulla, señor. No descansar hasta que la encuentre. ¿Puedo hacer algo más por vos, comandante? Vale. Vamos a sembrar el caos. ¿13? Esto es como Gran Brisania, Gavarra. Una señal de lo que se avecina. Sí. Empieza con la quema de estandartes y termina con una multitud en la entrada y la guarnición en llamas. Es ese condenado ratón, Gavarra. Tilo, señor. No. Si le decimos Tilo, nos delatamos. Permanecer en silencio. Eso. El de la prisión. Estoy seguro de que él está detrás de esto. Haré que Gavar envíe refuerzos, pero te lo prometo. Mientras yo esté al mando, la historia no se repetirá. La patrulla, señor. No descansar hasta que la encuentre. Vale. ¿Puedo hacer algo más por vos? Vale. Me alegro de ir eso. Recluta. No me cabe duda. Vale. Si no sabemos perder la esperanza. Vale. Toca para mí, Gavarra. No. No, 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 no. Paso, paso. ¿Puedo hacer algo más por vos? Vale, debería irme. Pues gente, mira. Le hemos dicho solo lo de las estandartes. Pero no le hemos dicho quién es el maestro. No sabemos aún quién es el líder de los contrabandistas. Vamos. Por aquí estaba la cesta. Sí. A ver, ¿no se puede sacar miel de aquí, tío? ¿No dice que de aquí se puede sacar miel? Qué bueno. Dice que no se puede. Sí, ya pasaron más de unas horas. No sé, tío. Venga, vamos a ver asilas. Ay. Vale. A ver, ¿le tenemos por aquí? Vale, pues no está. ¿Estará en la cama? ¿A estas horas estará en la cama? ¿O en el bar? ¿Dónde coño estará así las tías? Por favor, que esté en la cama, tío. Vale, esta sí que he sentado bien. ¿Tilo? Buenos días. Tilo. ¿Cómo te encuentras? He estado atento por si me encontrabas en mis trabajos. Vale. Creo que les gustas. Vale. ¿Cómo te encuentras? Horrible. No me había pillado una trompa así desde... Bueno. ¿Preparaste tú el tónico? La cocinera. Me vino de perlas. Perdona, debería irme. Tilo, en el comedor dije cosas que no debería haber dicho. ¿Esperas a ir en esa botella? Sí, así es. Espero que puedas perdonarme. Sí, ¿por qué te machacas así? Cría cuervos. La canción seguro que te la sabes. Por favor, cántala para mí. Está bien. No te cortes. Abrí el libro de canciones. Cría cuervos. Aquí está. Vale. Cría cuervos. Vamos a cantársela. ¿Ya que nos la pide? Las criaturas muestran su verdadera naturaleza. En su comportamiento cuando suman muchos sus cabezas. Las hurracas hacen algarabía y las cuervos traicionan a quien los cría. Una reunión de mofetas es en exceso apestosa. Los ratones son rateros y maestros de la prosa. Las comadrejas son furtivas y de modales suaves. Pero las ratas son lo peor, como todo el mundo sabe. Si se juntan en gran número, lo que tienes es una plaga. Y con esto que digo, voy a poner el dedo en la llaga. Pero es mejor exterminarlas que ver cómo se propagan. ¡Qué bueno, tío! Ha estado bien. Vale, más 50. Tu versión es más modosita que la que yo conozco. Las crías de mi aldea solían cantarla. Recuerdo que me hacía gracia. Me gustaba cómo rimaban las palabras. No me daba cuenta de que me la estaban cantando a mí. No hasta que mi ama salió a perseguirlos con un palo. Amá. Los ratones comparten la responsabilidad de la crianza de la prole con el resto de miembros de su aldea. Amá significa literalmente segunda madre, en la lengua vernácula de los ratones. Amá, entonces. Sí, te crearon los ratones. Sí, así es. ¿Y qué fue de tus padres biológicos? Oh, a menudo me he preguntado quiénes serían y qué habría sido de ellos. ¿Qué habrá sido de ellos? Puede que Amá ya peinase algunas canas. Su memoria ya no era la de antes, pero me contó todo lo que pudo. ¿Aún así? ¿No la creíste? Me dio la sensación de que me estaba ocultando algo. Y luego, el día que partí hacia Yuva... Yuva. Esa sede original del Imperio Ratuno. Sí, vale, esto ya lo habíamos leído. Bien. Silas abre la garra para revelar el anillo de plata repujada que te mostró junto al brasero. Amá me dio este anillo de plata. De tu verdadera madre. Me dijo. ¿El anillo era de tu madre? Se lo dejó a mi Amá para pagar mi manutención, pero Amá nunca se deshizo de él. Me enfadé muchísimo con ella por ocultármelo. Tendría que haberme dado cuenta de que era por mi propio bien. ¿Cómo te trajo ese anillo hasta aquí? A ver, ¿recuerdas algo de tu anillo de la madre? Vale, hay muchas cosas aquí, ¿eh? Bueno, vamos a seguir aquí. No entiendo. No lo hizo. Unos meses antes de licenciarme de la guardia ratuna, encontré otro anillo de plata. Y tú encontraste otros, el que robaron gusto y fatal. Ahora tengo ocho en total. Madre, ni que fueras toda la comunidad del anillo, ¿eh? Ocho anillos y este porta pergaminos de plata. El porta pergaminos, el ropa de cabezas. ¿Qué encontraste adentro? Un mensaje. De mi padre. Vale, la rata te da un viejo y frágil rollo de pergamino. Toma, léelo. Vale, lee el mensaje de Padre de Silas. Vale, vamos a leerlo. Inventario. Libros. Vale, esto es un mapa de la costa. Aquí. Oración. Oración. Vale, ya está. Y bien, Tilo, ¿qué me cuentas? ¿Este mensaje es de tu padre? Sí. ¿Es una oración? Sí. Al héroe de Reina. No lo entiendo. ¿Querés decir que... Sí. Mi padre era Roderick, el último rey de las ratas. Pidas Silas... Ostras, tío. Por eso estabas borracho. ¿Tú no lo estarías? El rato de Silas te inspira. Tarareas para tus adentros las primeras notas de una nueva canción. La balada del príncipe huérfano. Bueno, basta. Ya hemos hablado suficiente de mí, ¿no crees? ¿Qué hay de lo tuyo? Silas. No iba a bordo. Lo cedé de su puesto a otra. Sí. Mencionaste algo de eso en el comedor. ¿Sabes el nombre de la hembra que embarcó en su lugar? Farrow. Me reintercambió su plaza con una hembra llamada Farrow. ¿Y te enteraste de cuál era su apellido? No. ¿Pero tiene un hijo de llamada Tan? No, no es suficiente. No me ayuda. No puedo mandar un mensaje sin el nombre completo. O en Yuva van a empezar a hacer preguntas. ¿Y qué hay del barco en el que supone que debía embarcar ella? ¿Sabes su nombre? Sí. Era algo así como rata esquelética. ¿Rata esquelética? Es un abarco fantasma. A ver. Rata esquelética. Rata esquelética. Tilo, ¿puedes traerme mi registro? Está abajo sobre la mesa. Está bien. Vale, pues vamos a traer el registro. Vamos a ver. ¿Está por aquí el registro? Nos hemos caído. No pasa nada. ¿Dónde está el registro, tío? Coño. Pues teníamos aquí cosas. Llévale el registro a Silas. Vale, es que ya lo tenemos. Es que ya lo teníamos. Perdonad, gente. Ya teníamos el registro. Venga, vamos a dárselo. Estamos apijotados. Yo sobre todo. Vale, aquí está tu registro. Muy bien. Veamos. La rata centinela abre el libro de registro y va deslizando una garra por la página. Aquí está. Aparte de un despacho de noticias generales recibido el día 13. Vamos. Tilo. Se nos informó de que el ratasquela se perdió en el manto de Periclave. Yo no me lo creo. No puedo. ¿Quieres que lea todo el mensaje? Necesito oírlo. Escucha. El día 12 el ratasquela con una tripulación de nueve marineros cargado con artículos diversos y con 27 prisioneros a bordo llegó tarde, según el informe del supervisor del puerto de Holanda. El navío fue avistado por última vez por el contramaestre de Ancas Esmeralda. Fuera de curso y en dirección al manto de Periclave. Por lo que se le declara oficialmente perdido. Tilo. Sé que no es lo que quieres escuchar, pero Merra ha muerto. Eso no lo sabes ella. ¿Qué pasa si pudo nadar hasta la orilla? Esas aguas están heladas, Tilo. Y ya solo las corrientes son traicioneras. Una rana baeliana no duraría más de un par de minutos. Tal vez le encontré un barco que pasaría por allí. Dudo que nadie sea capaz de ver más allá de un par de pies. Ningún capitán se arriesgaría a intentar un rescate. ¿Y qué hay de los piratas? A lo mejor se lo han secuestrado. Tilo, por favor, para. Escúchame. Esto no es una de tus historias. Es que... Tilo. Lo siento. Incluso aunque lo esté, no tenemos forma de localizar la hora. Eso solo lo saben las surracas. Exactamente. Las surracas es información. La información es mercancía y moneda de cambio entre las surracas. Valorada por encima de cualquier otra cosa. Evalúan cuidadosamente cada fragmento de saber obtenido para establecer su valor interrente. Rumores, bulos e incluso ficción. Todas tienen algo de valor. De hecho, los rumores pueden ser lo más valiosos entre todos. Fragmentos de información en bruto que pulir para vender a un mayor precio. Incluso una mera palabra puede tener valor según el contexto. Algunas surracas extraen información en estado puro para venderla tal cual. Mientras que otras dividen frases en partes más valiosas que luego despachan. A esas surracas se las conoce con el gremio como mentirosas. El conocimiento que atesoran las surracas es muy preciado. Ya que se las considera custodias de la verdad absoluta. Tal vez es así que solo mandatarios y nobles pueden permitirse el lujo de su asesoramiento. ¿Vale? ¿Qué has dicho? ¿No habías oído antes esa expresión? Espera, ¿quieres decir... No, Tilo. No, no, no. ¿Una urraca? Vas a lograr que te maten. Además, las urracas solo hablan con criaturas de la nobleza y la realeza. Para ellas, todo lo que esté por debajo no es más que comida. Tal vez, pero ¿qué otrocio me queda? La urraca y el rey reúnen un atuendo digno de un rey. Puf. Toma, esto entonces. ¡Hombre! Si les te da la túnica escalatoriedad del otro y otros escritos debordados de cuentas. Un regalo de mi padre. Es increíble. ¿Dónde lo contraste? Entre las cosas que trajiste del sepulcro. Espero que seas mejor el rey de lo que él fue jamás. ¿Vale? ¡Hostia, tío! Reúnen un atuendo digno del rey. Solo una urraca podría saber dónde está Merda ahora, pero las urracas solo hablan con reyes. ¡Hostia, tío! Pues no tenemos nada más, gente de... ¿No? Rompa. Vale, bombachos. Esto fue lo que nos dio. Una hermosa túnica decorada de cuentas. Pues habrá que ir a buscar una urraca, pero a ver dónde la vamos a buscar. A ver, vamos a ver si podemos hablar. Dilo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que quieres saber? La lutka de tu baúl. Mi ama, tallada por su difunto esposo. Por eso hablas muy ideas, mi lengua materna, sigues en un trato con tu ama. No, no murió hace unos años, pero no he sido capaz de tener a su negro lutto. Vale. No era muy listo, pero aquello entonces no era más que una cría. Vale, ¿qué es decir por aquel entonces? Supongo que me lo merecía. Por aquel entonces yo le echaba con una cabeza el resto de crías y también era más fuerte. En fin. Como dice el refrán, mientras las ratas crecen en tamaño, los ratones crecen en inteligencia. Vale, ¿cómo te uniste a la guardia? El día que cumplí la mayoría de edad me llegaron los papeles. Vale, no te voy a mentir. Los primeros meses no fueron fáciles. Mi acento tampoco ayudaba. Vale, la cual más larga la quiero recortar. Vale. Me he esforzado. Por estos lares no son fatal. Vale, creo que no lo entiendo bastante bien. Lo siento, de verdad me tengo que ir. A ver, a ver si queda algo pendiente por decirle. Puede que ahora mismo no tenga importancia, pero perdona, de verdad. Pero, ¿qué pasa? Sigo intentando recuperarlo. Lo siento, no he contado todos estos mensajeros. Pues gente, lo he dicho. Nada más. Pues gente, sin más, cogemos y volvemos a guardar. Así de sencillo. Y un guardado rápido. Así gente, lo he dicho. Dejamos el capítulo de hoy aquí mucho en plan recadero. Mucho de conversaciones. Entonces, no sabemos aún quién es el desvelar, quién es el rey de los contrabandistas. Por decirlo así, el de los maestros. Tenemos a ver cómo hacemos para lo de la cocinera. Que nos dijo el comandante. Tenemos que bajar hacia la costa. Que eso también lo tenemos que hacer. Aún no estoy seguro, pero tenemos que hacerlo. Porque tenemos aquí las misiones y tenemos que darle calor. Tenemos que ir al atuendo digno de rey. A ver dónde lo encuentro. A ver dónde encuentro el atuendo, macho. Y claro, es el eso principal. Bueno gente, lo he dicho. El micrólogo aficionado. Tenemos que venir aquí muchas cosas. Le preguntaremos al herrero. Que creo que dijeron que lo sabía todo. Pues gente, lo he dicho. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis que tenéis que hacerlo de siempre. Y como siempre. Pulgar hacia arriba se os moló. Hacia abajo si no. Y si me queréis dar por si ese apoyo. Que como siempre os agradecería eternamente. Pues ahí arriba tenéis la caja de suscripción. Nada más gente. Como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí pendiente siempre del canal. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí con Tilo. En The Ghost of a Tale. Hasta luego gente. Chao. Chao.